Desde Tempo Update, esto es Update Ahora. Pero solo si la seguridad de su país, Norcorea, está asegurada. Putin urge que los otros países se unan a la causa de desarmar Norcorea y dijo que solo los Estados Unidos y Rusia están participando. Facebook dijo que el miércoles que espera enfrentar una multa de 5 mil millones de dólares de la Comisión Federal de Comercio por violar la privacidad del usuario de la compañía. Ha tenido varios lapsos en la privacidad de los usuarios en los últimos años. La FTC también está investigando la implicación de Facebook con Cambridge Analytica, que accedió a 87 mil millones de datos de usuarios sin consentimiento. Y en el clima, viernes será lluvioso con un alto de 73 y un bajo de 48. Sábado será soleado con un alto de 63 y un bajo de 47. Y domingo será lluvioso con un alto de 66. Esto es todo para hoy. Para más, búsquenos en redes sociales. Soy Melvin Sarabia y hasta la próxima. Gracias por ver el video.